Siempre es importante mirar hacia atrás porque tú también estás aprendiendo de tu pasado y con esto que estás aprendiendo tú se lo puedes enseñar a las futuras generaciones. Entonces, si es que tú no sabes de dónde vienes, de repente estás empezando desde cero para enseñar algo que podrías dar mucho más. Bueno, yo crecí con la historia de la infancia de mi abuelo. Él tenía una hacienda en Cajamarca y me acuerdo que me contaba que era una hacienda tan grande que se veía desde el avión y porque tiene una laguna gigante y que ahí iban a caballo por toda la hacienda. Y mi abuelo de parte de papá es de Guamachuco. Bueno, mi bisabuelo nació en Italia, por la parte piazza, y se mudaron a Guamachuco cuando mi abuelo nació. Bueno, él era biólogo marino y él fue uno de los que descubrió, hizo toda la investigación de la Reserva Natural de Paracas. Toda la investigación que hizo, de hecho, fue un aporte grande para el país. Es una mezcla, pues es una mezcla de Génova, Italia y Guamachuco por la bisabuela. Y es como te crían, ¿no? Porque como ellos han crecido en otros lugares y yo he crecido con mis abuelos, yo he recibido mucho de ellos los valores, las costumbres y es parte de quién soy hoy día. Mi personalidad creo que la he heredado de mi abuela. Ella es un poco persistente, hasta el día de hoy trabaja y tiene más de 70 años. Y de hecho es algo que yo valoro mucho y yo creo que también soy una persona trabajadora que siempre estoy buscando qué hacer. De hecho, no me gusta tener ningún momento del día sin hacer nada porque me desespero. Mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, pero yo creo que la parte de la niñez y la formación es muy importante para el resto de tu vida. Entonces, estuvo para mí en la parte más importante. A él le gustaba correr mucho los carros y yo me acuerdo que desde chiquitita iba a ver todas las competencias, los rallies. Entonces, por eso es por ahí que me gusta un poco la velocidad. Y el legado, por ejemplo, de la parte femenina de mi familia es muy importante. Todas las mujeres son profesoras. Mi mamá es profesora, mi tía, mi abuela es profesora. Entonces, ellas están enseñando algo mucho más. Yo creo que el legado que ellas dejan no solamente es a la familia, sino a todas las generaciones que les han enseñado. La metáfora que usaría con el agua en mi familia creo que sería mucho lo que tiene que ver con las corrientes, el agua, que todo tiene un ciclo, que deja que todo fluye hasta llegar a su destino. Porque en mi familia es igual, como que todo fluye. Creo que tenemos una conexión muy especial. Y mi abuela Blanca, en esta metáfora, sería como el mayor afluente o la mayor corriente. De hecho, sería como en nuestro caso del cielo, que es donde todo empieza, las nubes. Porque ella es la primera en impulsarnos, la que nos da el ejemplo, nuestro ejemplo a seguir siempre. Entonces, ella sería la primera y todo lo demás seríamos nosotros, la corriente que fluye hasta el destino. La vez que fui hasta Mateo, nos encantó. O sea, a algunos le chocó la altura porque es un viaje difícil, es difícil de llegar. Pero una vez que llegamos y vimos el manantial y vimos todo el proceso del agua, creo que valió la pena totalmente porque nunca te pones a pensar todo el proceso del agua de la naturaleza y todo lo que tiene que pasar para que tú tomes esta agua natural. Entonces, fue como de todo un descubrimiento para mí vivirlo, ¿no? Muy emocionante, de verdad. Gracias. Gracias.